Todos contentos Salud Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa ¡Sabroso! Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba Primero es el trabajo y después es el guateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Y donde arrimo tambores y cumbia sabrosa Y donde arrimo tambores y cumbia sabrosa Y donde arrimo tambores y cumbia sabrosa ¡Gracias!